¡Suscríbete y dale a la campanita! Como el borracho, llora con las buenas noticias y se ría de las malas. Y en la actualidad es lo que está pasando, o sea, es como un poco el mundo al revés. El mundo se va a la mierda, pero esto sigue subiendo. Y yo os invito a que empecéis a ver noticias de los años 20, porque me refiero del siglo pasado, evidentemente. ¿Por qué? Porque la cosa se va apareciendo bastante. Bueno, y fijaros que el 6 de febrero del año 45 nació Bob Marley. Increíble. Pero increíble, más increíble de todo y mejor aún, en 1833 en USA, Samuel Morse inventó el telégrafo eléctrico. Bueno, lo inventó no, lo presentó públicamente, o sea, fue conocido ya en aquel entonces. Importante. Hoy va de mujeres. 1877. En Chile se firma el decreto de Amunategui que permite a las mujeres cursar estudios superiores. Y el 6 de febrero del 19 en Luxemburgo a las mujeres se les permite, obtienen el derecho ya por fin, a voto a partir de los 21 años. Por cierto, increíble. O sea, esto que os voy a contar, os va a parecer increíble. ¿Vale? O sea, flipante. El 6 de febrero de 1922, en España, desde ese día se exige la asistencia con puntualidad a los funcionarios públicos de todos los ministerios. Y a día de hoy sigue sin cumplirse. 1922. 101 años. Hace que pasó esto. Y sigue sin cumplirse. Bueno, el 6 de febrero de 1956, en Estados Unidos, se realizan protestas racistas por la entrada de la primera estudiante negra en la Universidad de Alabama. Y en febrero del 95, Arantxa Sánchez Vicaria se convierte en la primera tenista española que encabeza el número uno de las mejores tenistas del mundo. El 6 de febrero del 2002, en la Clínica Universitaria de Navarra, un equipo médico realiza el primer implante de células madre para regenerar un corazón infartado. Y el 6 de febrero de 2003, también un año después, en el Hospital de La Paz, un equipo médico logra transportar por primera vez un aparato digestivo completo. Estómago, tubo, adeno, intestino delgado, páncreas e hígado, además de un riñón, a un adolescente de 16 años. El 6 de febrero de 2004, el Ministerio de Sanidad y Consumo prohíbe la venta de 197 medicinas naturistas, calificándolas como tóxicas, ya sabéis, como siempre, por tu bien. Y finalmente, el 6 de febrero de 2020, se derrumba parte del vertedero de la localidad vasca de Zaldívar, dejando a dos fallecidos, Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán. Meses después se encuentran los restos de Alberto, pero aún no se han encontrado los de Joaquín Beltrán. Y de aquí, pues bueno, un recuerdo para que los desgraciados que tienen que hacerlo, lo hagan y de una vez encuentren sus restos, porque ya les vale, ya está bien de tomar el pelo a la gente. En fin, Bitcoin, el halving, ¿qué queda? Un año y 80 días. Ya tenemos un año y tres meses, 7 horas, 20 segundos, 19, 18, 17 aproximadamente, ¿vale? Nos está marcando hoy, 27 de abril del 24, como fecha, que será más o menos, yo creo, más o menos por esa zona, sí será una fecha bastante adecuada para el halving. Y bueno, pues va quedando menos, va quedando menos. Eso significa también que queda mucho menos para tener un pedazo de pepinazo hacia arriba, aunque ya hemos tenido uno del 50% del cual estamos reposando un poquito. Ahora veremos qué está pasando. Por cierto, el actual CEO de FTX dice que el infierno que supuso la quiebra del exchange... Ostras, yo no sé, pero yo creo que más infierno ha producido para toda la gente que hemos perdido dinero en FTX. Hay gente que más, hay gente que menos, hay gente que efectivamente han tenido un infierno muy jodido, incluso que se han retirado del mundo en las criptomonedas por culpa de estos hijos de la gran puta. Entonces, bueno, pues que este hombre hable de infierno, pues no lo sé, no sé qué deciros. Aunque bueno, posiblemente, pues sí, para él también haya sido un infierno, ¿por qué no? Bien, dicho esto, SP500, el viernes rechazo, hoy rechazo nuevamente de esa zona. ¿Quiere decir que no vamos para abajo? No, simplemente un 0,66, una caída bastante normalita. La zona de los 4.100 todavía está conservándose, es decir, que tiene que servir como soporte si vamos a intentar romper la zona de los 4.200. Por su parte, Bitcoin, bitcoineando, vamos a ponernos en diario para que veamos un par de cosas que son interesantes. Y bueno, ahora, bueno, aquí es que no se ve bien, vamos a dejarlo aquí en cuatro horas. Vale, zona interesante, el canal que estuvimos tocando durante todos estos días, toco la parte de abajo, ha intentado ya hacer una primera subida hacia la zona de 50%, de momento no puede. Dice, no puedo, no puedo, pues no puede. Vamos a ver si es capaz de llegar a ella o incluso a la parte superior del canal para luego caer. Yo creo que será para caer, pero bueno, ya lo iremos viendo en diario. Esto, quiero verlo en el, no aquí, que es otro, quiero verlo en el VLX, si soy capaz de acertar yo con mi lista, que muchas veces voy a, estoy aquí un poquito mal, aquí está VLX. ¿Por qué el VLX? Porque vemos cómo sigue cayendo el volumen, señores, uy, curva que te crió. Que sí, que me digan lo que quieras, que esto es del domingo, esto es del sábado, esto es de viernes, esto es del lunes. El volumen es una auténtica castaña. Y como dije en el corto, cuando Bitcoin se aburre, baja a buscar dinerito. Bueno, eso ya me lo complementasteis vosotros. Y es lo que está pasando, no hay interés, no hay volumen. Un periodo de espera hasta el día 14 puede ser bastante largo, porque todavía quedan ocho días. Y bueno, pues puede tener un retroceso interesante. Y si se van filtrando noticias de que esos números sobre el IPC en Estados Unidos no van a ser quizás tan buenos, o ni siquiera los esperados, podemos tener un cataplón azo en todas las bolsas. Así que bueno, estar muy atentos a todo esto. Por su parte, Ethereum está, yo diría que, no sé, lo veo como un poquito mejor, no mucho mejor. Pero bueno, ahí está aguantando el tirón. El total market ha subido un poquitito y la dominancia de Bitcoin ha mantenido, está en la zona horizontal. Bueno, pues tenemos aquí esa zona que puede ser un soporte. Veis esto, doble es lo que hizo aquí. Se fue para arriba, luego se fue para abajo, ha tomado por saco. Y bueno, fue una zona interesante. Bueno, pues a ver si ahí para. Porque creo que todavía tiene que dar un poquito de guerra más al alza, ¿vale? Antes de que podamos decir, vamos a meternos en esas altcoins contra Bitcoin, que nos den más trocitos de Bitcoin, que al fin y al cabo es una de las cosas que buscamos. Por su parte, el dólar índex, pa, pepinazo. La mala política de la Unión Europea ya hace que el dólar índex haya pasado la EMA20 como si hubiera sido nada. A ver, ya se la ha pasado por el forro. Y estamos de momento en la media de 50. Justo en la zona de 103, la zona que erigimos en su día como soporte que ahora hace de resistencia. Vamos a ver si es capaz de pasarla, porque si es capaz de pasarla, nos podemos ir a la zona de 104 o 105. Cuidadito, ¿vale? Cuidadito, depende de lo... A ver si estás jugando con ello, con ello. Pero tener cuidado también, porque estamos en zona de 50% de RSI. Entonces, ¿de dónde fue? Soporte, ¿veis? Zona de soporte, zona de soporte, zona de soporte. Dijo que te soporte tu padre y se fue para abajo. Y ahora, ¿quién te resiste? ¿Quién te resiste? Pues eso. En fin, ¿vale? Estaros muy atentos porque puede dar alguna supersilla. Por su parte, aquí, no, por aquí. Bueno, los cortos de Bitcoin siguen haciendo, digamos, una acumulación en esta zona. No se están acumulando mientras no empiecen a subir, no se están acumulando, ¿vale? Simplemente ha hecho una zona de paradilla. Es decir, quizás sea un momento, no sea un momento, pero se hacía bastante tiempo. Yo creo que es de las veces que Bitcoin en general, y aquí no se refleja bien del todo, tiene una presión bajista muy, muy, muy pequeña durante un periodo de tiempo bastante largo. Fijaros cómo está el RSI, ¿vale? Nunca ha estado tan abajo. O sea, vamos atrás en el tiempo, ¿vale? Y es que nunca, nunca ha estado tan abajo, ¿vale? Desde que ahí, aquí lo tenemos, anda, mira, amigo. Pues no, no ha estado, no ha estado nunca con esa presión tan, tan ligera, ¿vale? Entonces, bueno, eso está bien. Pero, claro, ¿cuánto va a durar? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuánto va a durar? X, ¿vale? X, y en el momento que pueda salir disparado, imaginaos el castañazo que se puede pegar. Gente a la que yo respeto, gente muy... Que sabe mucho de los mercados, de toda la vida de Dios. Pues llevará fácilmente, pues, 10, 15 años más que yo en estos mercados y en los otros. Dicen que Bitcoin se irá a la zona de 12.500. ¿Es probable? Por supuesto que sí. Por supuesto que es posible. Veremos a ver si se cumple o no se cumple. Yo creo que estamos todos con la escopeta cargada, mucha gente con la escopeta cargada. Y cuando pensemos que algo es imposible, cuidado porque es cuando se produce. Yo no digo que vaya a irse. Creo que es su zona de soporte máxima, máxima. Pero cuando ya pensé una vez que la zona de soporte máxima de Bitcoin era a los 4.500, se fue a los 3.000. Con lo cual, experiencias pasadas no garantizan mismos resultados futuros. Pero, simplemente, estemos alerta, ¿vale? Que no cuesta nada. O sea, no, digamos que el nivel de riesgo va un poco, yo lo reduciría, ¿vale? Yo, de hecho, lo tengo reducido a la más mínima expresión. Dicho esto, bueno, pues las altcoins, algunas de las, bueno, pues normalillas ahí han sufrido un poquito a la baja. Pero, pero, al haber visto, como hemos visto, que la emergencia de Bitcoin ha bajado y el total mercado ha subido, eso quiere decir que hay dinero que ha salido hacia las altcoins. Muy bien, otra vez. Mira, aquí tenemos Matrix. Pues bien, Audio con un 18%. Voxel, FIAR, Badger, que sigue haciendo de la suya. SIS, que le gusta a mucha gente. A NKR también, o sea que, bueno, se ha importado. Bueno, Kyber Network, por aquí también anda. IOTX, un 6,20. Muy bien, muy bien en general. Fijaros la cantidad que hay por encima del 3%. Hasta aquí. O sea, bastante, bastante bien. Y luego, bueno, pues simplemente mantenía un poco precio. Por ejemplo, Cake, ¿vale? Que la tenía yo vista ahí contra el Bitcoin. Es una de las que me gustan a mí algunas contra el Bitcoin. Luego los Ripple, que también están ahí un poco, bah, vamos a verlo, lo tengo aquí contra el, contra el euro, ¿vale? Pero es tan válido como cualquier otro. Eh, creo que es una de las que hay que tener. Vale, hay que tener, porque nos la van a meter hasta por todos lados, pues se va a utilizar mucho su red. Eh, la red de Stellar se está utilizando también. Parecía que iba a ser abandonada y no ha sido abandonada. Litecoin se ha comportado muy, muy bien. Estuvimos bastante tiempo viéndola. Eh, creo que ha llegado a una zona de resistencia bastante importante. Además, es una zona psicológica. Bueno, totalmente. Bien, de melaza la zona de 100 es una zona psicológica total. Esperemos, creo, que el soporte de 90 va a ser para hacer una banderita y volver a meter otro latigazo hacia la zona de los 120. Y, bueno, pues a ver cómo se va comportando a medida que va llegando también su halving. Eh, aquí cada uno ya que toméis las decisiones que quiera. Eh, pero bueno, creo que es algo que... Es una de las que siempre, de toda la vida, ¿no? Se ha dicho, hay que tener algún Litecoin en la cartera. Pues, bueno, pues ahí están. Igual que pasa con BNB, igual que pasa con los Ethereum. Bien, dicho esto, poco más que ayer, chicos y chicas. Simplemente vamos a estar muy, muy pendientes de Bitcoin, muy pendientes de las noticias que haya, muy pendientes de todo lo que está pasando en el conflicto generado por Rusia y entrado a Capón por Estados Unidos. Del cual somos, al final, todos unos marionetas de mierda. Pues eso, a ver qué tal sale y si cuánto nos sigue jodiendo porque nos están haciendo papilla, aunque todavía no lo estemos viendo del todo. Bien, dicho esto, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.